Música Mi tierra a la que le canto es tierra de pescadores Ahí se goza la vida, se cosechan amores Hablarle se me hace nada, contarle se me hace poco El día que la visites, tomarás su agua y te coco Música Música Sus playas son tan hermosas, sus balnearios tantas cosas Su feria tan conocida, ahí se goza la vida Sus lindas mujeres tienen el encanto de sirenas Quiero que tú la conozcas, a que olvidaras tus tengas Mi tierra es tan linda, no puedo olvidarla Porque sus palmeras, me hacen recordarla Mi tierra es tan linda, no puedo olvidarla Porque sus palmeras, me hacen recordarla Pero ven, pero ven, pero ven, pero ven Pero ven, yo quiero verte aquí Pero ven, tú tienes que venir Si la de Carmen te espera Pero ven, pero ven, pero ven Pero ven, yo quiero verte aquí Pero ven, tú tienes que venir Si la de Carmen te espera Mi tierra está linda, no puedo olvidarla Porque sus palmeras me hacen recordarla Mi tierra está linda, no puedo olvidarla Porque sus palmeras me hacen recordarla Pero ven, pero ven, pero ven Pero ven yo quiero verte allí Pero ven tú tienes que ver en ciudad de Carmen te esperan Pero ven, pero ven, pero ven Pero ven yo quiero verte allí Pero ven tú tienes que ver en ciudad de Carmen te esperan Mi tierra es tan linda, no puedo olvidarla Porque sus palmeras me hacen recordarla Mi tierra es tan linda, no puedo olvidarla Porque sus palmeras me hacen recordarla Gracias por ver el video